Siempre estaré a favor de las obras que impulsen el desarrollo del país y absolutamente en contra en el mal uso de los recursos públicos. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos el primer año. Pues aquí Xochitl Galvez sacando un galón de gasolina premium de la refinería que hizo Felipe Calderón. Vámonos amigos con el intro del video. Todo le sale mal a la aspirante a candidata presidencial del PRIAN. Regresamos en un momento. Bienvenidos amigos a una nueva video de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, se friega Felipe Calderón, se voltea Xochitl Galvez, todo le sale mal. Y sale esta publicación que dice aquí vemos el momento exacto en que Xochitl Galvez sale de la refinería Borolas con su garrafa llena de gasolina premium de 93 octanos. Recientemente Xochitl Galvez habría ido a quejarse a las puertas de la refinería Olmeca, allá en Paraíso, en Dos Bocas, Tabasco. Y pues resulta que hay una refinería construida del dinero que ha desembolsado el gobierno mexicano. Pero en el tiempo de Calderón también se desembolsó dinero del gobierno y no se construyó más que una asquerosa barba. Así miren, dice este tuit, 2008 Calderón anuncia la construcción de la refinería Bicentenario en Tula Hidalgo. En el 2012 Calderón reitera que la refinería Bicentenario está en marcha. Y en 2023 Xochitl se presenta en la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, exigiendo combustible. O sea, ¿por qué Xochitl Galvez en el 2008 o en el 2012 no fue a exigir también gasolina a la refinería imaginaria de Felipe Calderón? Solo tiene esto una respuesta. Y esta fotografía lo dice muy claramente. Xochitl Galvez representa el pan corrupto y podrido de siempre. Pero con un huipil. Vámonos amigos a escuchar esto que dice Felipe Calderón. Y pues, como si nada, Xochitl Galvez terminó chingando a Felipe Calderón. Escuchemos. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Seguimos pues, amigas y amigos, reafirmando con hechos, no con palabras, con hechos. Y en la nueva refinería de Tula, que hemos decidido echar a andar, no solo se ha adquirido con pleno derecho esos terrenos, se han realizado todas las obras concernientes a la preservación de los vestigios arqueológicos ahí localizados, se han realizado precisamente los actos tendientes a la garantía de respeto al medio ambiente y ya se ha licitado y finalmente adjudicado por licitación la ingeniería principal de la refinería de Tula, que por ende va adelante tal y como lo habíamos previsto en Petróleos Mexicanos. Además de que se comienza a hacer la ingeniería conceptual de la reconfiguración de Salínaco. Vaya, me sorprende que dice Calderón que habría echado a andar ya en marcha, ya estaba la construcción de la refinería, la ingeniería principal ya estaba licitada, ya se había asignado y que los vestigios arqueológicos ahí encontrados se iban a proteger. Yo me pregunto si realmente ahí, en eso donde hizo su barda Calderón, encontraron vestigios arqueológicos, ahorita que lo escuchó, pues no había escuchado nada al respecto. Pero obviamente Xochitl Galvez no dijo nada con Calderón, se quedó callada por una simple razón, porque representa a lo mismo. Por eso Xochitl Galvez, imagínense, fue a exigir gasolina allá en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. ¿Pero con qué razón? Si hay algo que, como dice al inicio de su video Xochitl Galvez, en lo que tendría razón, no es ahorita en este sexenio, sino más bien estas palabras que dice este primero de julio del dos mil veintitrés en que fue grabado este video, van dedicadas para el sexenio de Calderón. Siempre estaría a favor de las obras que impulsen el desarrollo del país y absolutamente en contra en el mal uso de los recursos públicos. De primera instancia está mintiendo. Dice absolutamente en contra en el mal uso de los recursos públicos. ¿Y cuándo fue? A quejarse con Calderón. De hecho, Xochitl Galvez acepta que fue hasta Los Pinos a decirle a Calderón de inaugurar la refinería allá en Hidalgo. Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a Los Pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón fue el dar testimonio de esta visita y lo hice en calidad de ciudadana hidaldeza. Por ahí dicen que usted estaba apoyando que la refinería Vicente Nariz fuera a Salamanca, a territorio de Vicente Fox, que no se hiciera en turno. Esas son mentiras. No tengo un pelo de tarugas. Y esa refinería la voy a inaugurar. ¿Cómo voy a querer que se vaya a otro estado? Yo no lo digo, o sea... ¡Buenas tardes, milagros! Bueno, pues ahí está. Fue con Calderón hasta Los Pinos a decirle que se inaugure la refinería. ¿Y por qué no va hasta España, ahorita, donde está escondido Felipe Calderón, ya que le gusta hacer denuncias y viajar mucho a la senadora? Pues que vaya a reclamarle allá donde está escondido Felipillo. Por cierto, esta fue la tunda que recibió Xochitl Galvez por parte de Rocío Nale. Porque en este sexenio sí se está construyendo esa refinería. Aunque salgan a decir lo que digan. Que si costó primero 47 mil 200 millones de pesos la refinería Dos Bocas y que luego salen las noticias de que hay un sobrecosto a 153 mil 600 millones de pesos. pero les digo algo la refinería ahí está veanlo ahí está el dinero y con Calderón costó 10 mil millones de dólares más o menos el peso estaba por ahí de 10 pesos 11 pesos por cada dólar al tipo de cambio en esas fechas 2010 por ahí si traducimos 10 mil millones de dólares lo multiplicamos por 11 pesos aquí tengo una calculadora nos da 110 mil millones de pesos para solo construir una barda solo eso no cuadran los números por eso se lo hice aquí Rocío Nale estamos dando cumplimiento a los compromisos establecidos en los acuerdos de París y las metas de generación limpia establecidas en la misión energética para el 2000 hoy no tenemos deuda Pemex no se endeudan estamos construyendo refinería sistema nacional de refinación se compró Vipart están haciendo pozos petroleros explorando pozos petroleros aprovechando gas etcétera etcétera esto y lo que estamos haciendo es la diferencia entre la política energética anterior y la actual eso eso es pues sí hay una diferencia una gran gran diferencia por cierto ya que Xochitl Galvez se dice ser indígena cuando Vicente Fox reprimía al pueblo indígena de Atenco Xochitl Galvez aplaudía esa represión ¿dónde estaba Xochitl Galvez? cuidando o protegiendo alzando la voz por los indígenas ¿dónde? ¿cuándo? pues amigos esta es la información que les traigo por el momento si realmente Xochitl Galvez quería dedicar sus palabras de que el mal uso de recursos públicos no es por la refinería dos bocas es por la de Caldero todo les sale mal pues ¿qué piensas al respecto? deja tu comentario dale me gusta al video comparte en tus redes sociales suscríbete a este canal estadística política activa la campanita para que te den las notificaciones nos estaremos viendo una próxima información amigos y recuerden que los números siempre sean exactos si no son fraudes nos vemos hasta la próxima las notificaciones